El Mundial, la pasión más grande en el mundo del deporte que regresa cada cuatro años en un lugar diferente del mundo. Pero, ¿te has preguntado cómo se vive toda esta fiebre del fútbol en un país del cual ni la Federación Internacional tiene en cuenta? Es por eso que hoy me di la tarea de salir a las calles de La Habana para entrevistar varios cubanos y preguntarles dónde ven el partido, cuál es su equipo favorito, quién creen que gane el Mundial. Incluso vamos a estar visitando uno que otro bar temático que aquí en La Habana, no sé en otras partes de Cuba, pero en La Habana hay unos cuantos. Y de esta manera vamos a dar inicio al video que sé que va a ser súper interesante, así que acompáñenme. Les comparto acá unas imágenes y unos clips que me facilitaron la peña de Orange para que se deleiten sobre cómo es la pasión del fútbol en un país como Cuba. Aprovechar estos segundos para mandarle un enorme agradecimiento y un enorme abrazo y saludo a esta peña. Tengo que normalizar que cuando salgo a la calle esté metro noventa con más pelo en la barba que en la cabeza y con cámara en mano. De cierta forma ya siento que la gente me coge miedo cuando ando con cámara en mano y voy a hacer alguna entrevista. Entonces para este video traigo una invitada de lujo que me va a ayudar a hacer las entrevistas. Entrada, dime cuál es tu equipo favorito en el Mundial. España de siempre. Le das España y crees que gane el Mundial España. ¿Estás seguro de eso? No, no estoy segura. ¿Cuál es tu argumento? No estoy segura. Pero bueno, uno optó todo por su equipo. Todo por su equipo. ¿Estás viendo el Mundial del Fútbol? No, ahora vengo. No lo estás viendo. No lo sigues. No, el fútbol sí, yo no lo sigo. No, estoy de pelota sí. Sí, me gusta pelota. Eso, porque es el fútbol. Ya. ¿Estás viendo el Mundial del Fútbol? No, no lo sigo. ¿Y a qué equipo le das en el Mundial? España. España. ¿Crees que va a ganar España? Es imposibilidad. ¿Y dónde ves el Mundial? ¿Lo ves en tu casa? ¿Baja con un club? No, en mi caso. No, en mi caso. No, en mi caso. Lo vuelvo más o menos. Y dígame, ¿a qué equipo le das en el Mundial? Francia. ¿Cómo? Francia. Francia le das. ¿Y qué le parece? ¿Crees que va a ganar este año? Sí, sí, sí. Puede que gane este año. Tiene muchas posibilidades. Miren qué interesante, caballero. Nosotros buscando como un barcito temático con el tema del Mundial y miren este bar. Está súper ambientado. Muy poco se sabe sobre los orígenes del fútbol en Cuba. La nebulosa del tiempo pareciera dejar un velo de misterio sobre sus orígenes y desarrollo a través de los años, cuentan algunas de las fuentes que a finales de 1906 llegaban a La Habana Manuel Rodríguez Lorenzo y Raúl Lombrano Sierra, trayendo consigo los tres primeros balones. Además de los balones, trajeron consigo la pasión del deporte, que lograron contagiar a otros entusiastas y al empresario Enrique Galán, con los que crean el 24 de febrero de 1907 el primer club de fútbol en Cuba, el Atuey, tocándole al señor Galán el honor de ser nombrado el primer presidente de la institución misma que adquiere su primera equipación y balones. Argentina, a Messi, claro que sí, porque para que Messi se lleve el Mundial para retirarse. ¿El Mundial de fútbol? No, yo, yo. ¿No le gusta el fútbol? No, yo, yo, yo. ¿No le gusta el fútbol? Sí, pero no estamos siguiendo. Venga un partido un día. ¿Qué equipo le dan? Inglaterra. A mí me gusta Brasil. ¿Crees que va a ganar Brasil? Puede ser, o que no. Inglaterra, Inglaterra. ¿Qué jugador le gusta? Digamos, ¿porque sigue en ese equipo? Bueno, porque a Messi me gusta Sterling. ¿Y a ti? Realmente veo un partido de eso y Brasil, por antiguamente, los jugadores de Brasil, los Andiñes. Muchísimas gracias. ¿Están siguiendo el Mundial de fútbol? ¿No les gusta el fútbol? Sí, me gusta el fútbol, sí. ¿Entonces a qué equipo le dan? Yo soy madridista y me gusta Madrid. ¿Madrid? ¿Y el Mundial? Brasil. Brasil. ¿Crees que va a ganar Brasil? Sí. ¿Qué jugador te gusta de Brasil? Brasil. Me gustan todos los jugadores. Todos, todos. ¿A qué equipo le dan? Si lo ven, ¿a qué equipo le dan? Yo a Brasil. ¿A Brasil? Bueno, yo no soy muy futbolístico, no. Pero bueno, si tienes que elegir un ganador. Pienso que Brasil puede ser uno de los ganadores. ¿Crees que Brasil puede ser ganador? Sí. ¿Y qué jugador en específico les gusta del equipo? Bueno, el DS tiene que ser DS. Yo soy seguidor de Messi. Incluso quisiera que ganara Argentina en este Mundial. ¿Por Messi? Por Messi, por qué sé yo. ¿Y dónde lo ves? ¿Vas en tu casa? En la casa cuando sí. Cuando no estoy trabajando, lo veo en la casa por el canal. Muchísimas gracias. Hay una cosa ahora que no me ha gustado. Es que te ponen en un partido por un canal, pero por el HD. Ajá. Pero no repiten, no lo repiten. El otro que ponen por el canal educativo no lo ponen después de eso. Sin embargo, está anunciado. Acaba de pasar algo súper curioso. Estábamos caminando haciendo las entrevistas y de pronto se le acerca un hombre, un señor, a esta compañera que siempre es confundida con una extranjera y le ofrece un periódico Gramma. Yo pensé que te lo iba a dar gratis. Exactamente. Lo que cuando se dio cuenta que era cubana, se lo quitó. Y me pidió que se lo pagara. Eso viene siendo como un anzuelo para los extranjeros. Un periódico Gramma que aquí cuesta si acaso un peso cubano o dos para de ahí en fuera. Ustedes saben lo que continúa. Resulta digamos un poco interesante el simple hecho de que tristemente Cuba no es seleccionada como país para jugar en el mundial. Sin embargo, como se pudieron dar cuenta en las entrevistas, las opiniones acá en Cuba respecto a los cubanos y el mundial es muy diferente. Le van a muchos equipos, pero lo que me resulta curioso es que si en algún momento Cuba vuelve a formar parte de esta selección del mundial en fútbol, si los cubanos aquí realmente apoyarían al equipo de Cuba o al equipo que están apoyando actualmente. Déjenme dicho qué creen sobre esto allá abajo en los comentarios. Ahora bien, entrando un poco en materia y haciendo un poco de historia, les cuento que Cuba tuvo la oportunidad de participar en un mundial. Sí, como están escuchando. Justamente en el año 1938, la selección de fútbol de Cuba tuvo la oportunidad de ser uno de los 15 equipos clasificados celebrados en el país de Francia. Oficialmente, en aquel entonces, Cuba se convierte en la primera selección caribeña que pasa a la final. Y, aunque el deporte por excelencia en nuestro país es el béisbol, los Leones del Caribe en ese mundial obtuvieron el meritorio séptimo lugar. ¿Viendo el mundial? Sí, muy poco, pero sí. ¿Qué equipo le dan? Brasil. Brasil. ¿Crees que vas a ganar Brasil? Está difícil, pero puede ser. Yo a Francia. 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 ¿Y el jugador que le das del equipo? Finísimo. ¿Quién crees que vas a ganar? Argentina. Argentina. ¿Y qué es el jugador que más le gusta? Messi. Messi. ¿Cuál? Contín. Cristiano Ronaldo. ¿Dónde ven el mundial? ¿En su casa? ¿En una peña? En la casa, en la casa. ¿Están viendo el mundial de fútbol? Sí. ¿Sí ven el mundial de fútbol? Sí, pero no tenemos tiempo. No tenemos tiempo, lo trabajamos demasiado. Pero bueno, si quisieran que ganara un equipo, ¿quién fuera? Inglaterra. Inglaterra. ¿Crees que va a ganar Inglaterra? A mí me gusta Brasil. Brasil. ¿Y qué dice la quinceañera? ¿Quién crees que va a ganar? ¿Dónde está Cristiano Ronaldo? Nuestro recorrido futbolístico. Estamos por aquí, por la catedral. Y me he quedado loco al observar que la catedral está abierta. Vaya. Ustedes saben que es una historia increíble. El tema de entrar a una iglesia. Y que la mayoría de la Habana están cerradas. Pero yo tengo que grabarles esto en este video, aunque no tenga nada que ver con el fútbol. Brasil contra Suiza. Ahí estaban viendo en un barcito, ¿sí? Se llama Barcafetería Bosquecito. También de partido de Brasil con Suiza. Por cierto, a lo mejor ustedes no lo noten. Pero este video está siendo regrabado por segunda vez. Así que, si valoran el esfuerzo que hicimos para realizar este video. Apódenme con un like. Encontramos otro bar temático. Estamos jugando el partido y estamos haciendo una entrevista. Queremos saber si sigue el mundial que el equipo le da. Sí, sigue el mundial y le voy a Brasil. ¿Crees que va a ganar Brasil este año? Sí, tiene buen equipo para ganar. ¿Y quién viene siendo su jugador favorito en este mundial? En este mundial, bueno, me gusta Nisman, me gusta Vinicius. ¿Vienen muchas personas aquí a ver el partido? Sí, sí. Porque veo que está muy bien ambientado. Sí, sí, vienen muchas personas. Qué bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. PIN builder. PIN Wizard. ¡PIN F critical! De esta manera, ponemos punto final a nuestra entrega. entrega en el día de hoy. Desde ya comenten allá abajo cómo se está viviendo el mundial en el país del cual procedes o el cual me estás viendo. Espero que el vídeo les haya gustado. Como siempre dejen más abajo también en los comentarios todas sus impresiones que creen al respecto de todo lo que vivimos en el vídeo de hoy. Recuerden que los quiero muchísimo. Yo soy Jonix y hasta entonces pura vida.